El presidente de la Federación Española estuvo en el quinto partido del play-off final del Aleboro que da acceso a la ACB, el Manresa venció al Melilla. A la conclusión del quinto y definitivo encuentro del play-off final del Aleboro para ascender a la ACB, el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, felicitó a ambos finalistas por la resolución de una serie vibrante para los aficionados. Mi felicitación al ICL Manresa por el éxito que esta victoria representa para toda una ciudad que vive el baloncesto como pocas, y mi felicitación también al Melilla porque he demostrado ser un gran finalista. Han sido cinco partidos de altísimo nivel, pasión y pabellones abarrotados, un fantástico colofón de una gran temporada del Aleboro. Para Garbajosa, el ambiente que ha rodeado la final ha sido, sin duda, una de las mejores noticias de una final plena de espectáculo, ver no solo los pabellones llenos sino también las calles de Manresa y Melilla viviendo el baloncesto con la ilusión multiplicada por el objetivo del ascenso es nuestra mayor recompensa. Así, la Liga Aleboro bajó el telón a una gran temporada en una noche de martes en la que el ICL Manresa cumplió con su objetivo, hemos podido vivir por segundo año consecutivo. Una liga y unos play-off espectaculares porque luchar por el ascenso es la razón de ser de toda competición, lo que nos hace crecer a todos, lo mejor para todo el baloncesto español. As Baloncesto Fuente, As 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 An As 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 Gracias.